Graciano, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien sin entrar en detalles. Bueno, como decía el maestro Pepe Oneto, bien si no me comparo. Oye, supongo que has estado todo el día enfrascado en el verbo, en ese verbo, en esa adicción maravillosa y conceptualmente, bueno, impecable de Cuchicuchi y Montero, ¿no? Nos ha presentado un país idílico y más que se va a poner con las cuentas, algunos pensamos que son cuentos, que nos ha presentado, que presenta el gobierno y cuya aprobación parlamentaria espera, Graciano. Bueno, no solamente he estado. Vamos a decir que estoy en presente continuo, porque todavía se está tramitando. He visto la intervención del portavoz de Vox, Hispenosa de los Monteros, y de su réplica, que bueno, más allá de los exabruptos que también los ha habido, a mí lo que me interesa destacar, de lo que se llama en normalidad democrática, la principal ley anual de las legislaturas y del gobierno, que son los presupuestos generales. Lo primero que hay que recordar a los televidentes es que una cosa es el papel, que ahora ya no se presenta en 10.000 tomos con más de 5 toneladas de papel, sino que afortunadamente se presenta en un pendrive y tal. Creo que va a decaer eso de que es la principal ley, porque esto no son los Estados Unidos donde si te desvías un dólar en el presupuesto te vas directamente a Alcatraz. Es más, como todo el mundo sabe, Alcatraz hace muchos años que está clausurada, pero lo abren para aquel funcionario público, gestor público, que se pasa. Es decir, ha habido muchos casos en las presidencias de los Estados Unidos donde el Poder Ejecutivo, la Casa Blanca, suspendía a la administración porque no había dinero y las cámaras tienen que estar. Aquí no, ni siquiera en el Reino Unido, donde no sé cuál es la cárcel legal. Incluso en Francia hay un respeto casi religioso a las cuentas del Estado. Aquí, por ejemplo, este año el grado de ejecución del presupuesto del 2021 no sobrepasa el 55% de las cuentas, no solo ya en el gobierno central, es decir, en el gobierno, pero también en muchísimas comunidades autónomas. Es decir, se aprueban unos trals, se tiran los trastos, se llaman de todo para al final no ejecutar. Eso me interesa mucho subrayarlo porque la gente no lo sabe, la gente no lo sabe o alguna gente no lo sabe. Tampoco voy yo, digamos, a exagerar. En cuanto a la cuestión que me plantea usted, don Eurico. Vamos a ver, el próximo es un año electoral y normalmente todos los gobiernos utilizan el último año de legislatura para, en fin, congraciarse con el votante. Lo que sucede es que es bastante exagerado. Es bastante este presupuesto que han presentado, independientemente si se cumpla o no, es muy exagerado. ¿Por qué? ¿Cuál sería el titular a cinco columnas y en negrita? Estos presupuestos permiten titular de la siguiente manera. Los presupuestos del 2023 presentados, que van a ser aprobados con toda probabilidad, dejan un agujero diario entre ingresos y gastos, repito, un agujero diario multiplicado por 365 días de los 100 millones entre ingresos y gastos y hay muchísimos ingresos, como saben los televidentes, por mor de la inflación y de la subida de impuestos. En segundo lugar, hay, dicho lo anterior, hay cifras que sorprenden, o sea, sorprenden, o intento ser objetivo y respetuoso con la... Siete millones, siete millones de presupuesto para una dirección general que se llama Derecho de los Animales. Y a mí, amor a los perritos e incluso a los conejos, ya que soy de pueblo, no me gana nadie, pero me parece que en los tiempos que corren, siete millones para esa dirección general me parece un exceso. También me parece un exceso los 600 millones a la señora Montero, no la ministra de Hacienda, sino la ministra de Igualdad. 600 millones para Televisión Española, la cuarta cadena en audiencia, con más de 120 directores que ganan más de 100.000 euros. Repito, audiencias bajo mínimo. El CIS sube un 14% hasta los 13 millones. Y la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, 400 millones, un 18% más. Eso yo creo que va a chocar, yo vivo en un barrio muy popular de Madrid, en el barrio de Valdeacederas, Tetuán, y yo veo a las seis de la mañana, cuando me levanto, no todos los días, pero casi todos, y voy a tomar un café en las colas del hambre que hay. En fin, creo que hay que ser muy cuidadoso, pero bueno, vuelvo a insistir. De una manera u otra, son papel mojado. En primer lugar, porque la propia ministra y la propia vicepresidenta y el propio presidente del gobierno han dicho que estamos en un panorama muy incierto que cambia de la noche a la mañana. ¿Este sería el presupuesto del Partido Socialista gobernando solo? He dicho del Partido Socialista, no del Partido Sanchista. Definitivamente no. Definitivamente no. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Es decir, el resto, los televidentes de este programa, los intocables que son muy listos, podrán corregir. Yo creo que hay que apretarse el cinturón, creo que el gobierno en todas estas dos grandes crisis, la pandemia y la crisis energética, no ha dado ni un solo ejemplo que llevarse al coleto de austeridad, y yo creo que eso la gente lo echa a faltar. Hay una cosa que se dice en los pueblos salamantinos cercanos a las urdes, que es, oiga, dígamelo hilando, porque al final las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Sí señor, conozco bien el dicho porque yo soy solo de un poco más arriba, como dirían mi padre y mis paisanos, de ahí de la parte de Zamora. Que se le entiende a usted todo, don Graciano, y que se cuide usted mucho. Le envío un abrazo, gracias por su análisis. Igualmente. Y hasta dentro de unos días. Adiós, amigo, adiós. Hasta luego.